Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. Atención, todos los que están escuchando esto, están malditos, ya que es la única manera que tengo para salvarme. Tengo que pasar la información, o eso es lo que pienso que podría salvar mi vida. Sin embargo, no estoy seguro y probablemente lo único que logre es que quizás ustedes se salven, y tengan cuidado al jugar a Free Fire. Específicamente, con la personaje llamada Kelly. Cometí errores, soy humano, no me culpen, estoy desesperado y no sé qué puedo hacer. Pero, ya, basta de suplicar por mi vida, estoy consciente de que llegará mi fin, al igual que el de ustedes. Se preguntarán el por qué, y les responderé contándoles todo lo que me pasó. Era el día 21 de noviembre, me encontraba tranquilo, jugando unas partidas de Free Fire. Suena muy normal, lo sé, pero no saben cómo me siento al recordarlo. Me siento impotente y con ganas de gritar, pero no puedo hacerlo, ya que la bestia se encuentra buscándome. Continúo, entré a una partida donde todo lo malo comenzó. En primer lugar, vi a varias personas, si las puedo llamar de alguna forma, claro, las cuales tenían puesto a la personaje Kelly. Nunca me había tocado una partida donde gran parte de los jugadores llevaran a un personaje en especial, y creo que a ninguno de ustedes también. Lo primero que pensé, fue en que había algún tipo de evento por usar a Kelly, al cual yo no podría entrar, ya que no tenía a la personaje. Así que no me preocupé, y seguí esperando a que terminara el tiempo de espera de la isla. Después de ello, durante el avión, mi pantalla comenzó a tener efectos raros, que no me dejaban ver bien la zona donde me encontraba. Pero, no fue todo, ya que además, en ciertos segundos, me aparecía, la imagen de alguien, que estoy seguro, que era Kelly. No entendía la razón, pero seguía pensando, que era parte de aquel evento, que ni siquiera existió. Como suelo jugar mucho a Free Fire, sé dónde se encuentra cada botón, y no podía seguir viendo ese efecto tan extraño. Así que mejor, le di en el botón de saltar del avión, y el efecto desapareció por suerte. Toda la caída fue normal, solo ocurrió una cosa paranormal, que aún pienso si fue real o no. Lo que ocurrió, fue que mientras caía, sentí, como alguien tocó mi espalda. No fue mucho tiempo, y volteé, rápidamente, para ver, quién era. Pensé, que habían sido mis padres, pero no, no era así. No vi, a nadie cerca de mí. En fin, seguí la partida, tomé armas, chalecos, e incluso hongos. Y me encontré, con la primera Kelly, la cual, corrió, usando su habilidad, que todos conocemos. Disparé, pero no le di, casi ningún tiro. Pero, seguí buscando armas, ya que las que tenía, no eran tan buenas. Salí de la zona, donde me encontraba, y a lo lejos, vi a un grupo de jugadores. Se me hizo extraño, ya que no se atacaban. Y apunté, para ver mejor. Observé, como esos jugadores, tenían a Kelly, pero no solo eso, sino que formaban, una estrella de esas que se dibujan, para hacer pentagramas. Algo, me olía mal, y me acerqué más, pero de la nada, mi celular se apagó. No tardó mucho, en encender, pero cuando lo hizo, vi que me encontraba, dentro de la sala principal. Algo malo, estaba ocurriendo, dentro de Fortify. Ese grupo de personas, no era normal, dije yo. Entré, a otra partida, y noté lo mismo, en la sala de espera. Muchas personas, tenían puestas a Kelly. Pasó el tiempo, y dentro del avión, marqué, la misma zona, donde vi, a aquellos jugadores, formando, la estrella del diablo. Para ser más exactos, era, entre Clock Tower, y Peak. Rápidamente caí, y me di cuenta, que al acercarme, cada vez más, mi pantalla comenzaba a tener efectos raros, que me sacaron un susto. No les mentiré. Sin más dilación, llegué, a la zona, con esfuerzos, y toda mi pantalla se invirtió, y los colores, también cambiaron, a unos tenebrosos, parecidos, al mismo infierno. De pronto, los perros de los vecinos, comenzaron a ladrar, fuertemente. Las luces de mi casa, se apagaron, y comenzó a llover. Todo el cielo, se oscureció, por las nubes negras, las cuales, traían relámpagos. Y por último, escuché, los gritos, de mis padres, los cuales, me desgarraron el alma. Ya que, llegué a escuchar, que me dijeron, que saliera corriendo, y me salvara. Mi cuerpo, en ese momento, se paralizó, y solo observé, la pantalla de mi celular, en donde vi, una imagen muy perturbadora de Kelly. Después de eso, se apagó, mi celular. Por último, sentí, una mano que atravesaba, mi espalda, y de la nada, una voz, que me dijo lo siguiente. Viste, como fui invocado, y por ello morías. Kelly, está maldita, y la utilicé, para salir a matar, a todos aquellos, que jueguen a Free Fire. Avísales, de su final a todos. Después de escuchar esto, reaccioné, y rápidamente me paré, para salir corriendo. Me fui, hacia la puerta de mi casa, pero estaba, completamente cerrada. Y me fue, imposible de abrir. Lo único que me quedó, fue, esconderme, en un lugar recóndito, pensando, que no me vería aquel demonio. Y aquí estoy ahora. Pero, esto, no terminó aquí. Mi celular, volvió a encender, de la nada. Y me encontraba, dentro de una partida, donde tenía a Kelly, como personaje. Y los efectos malditos, en la pantalla, seguían. No quería perder más el tiempo en esto. Y decidí, escribir dentro de este grupo, mi trágica historia. Espero, que con esto, pueda salvarme. Y si no, nos veremos en el infierno. Aquí, terminó la historia de este chico, del cual, no se sabe nada por el momento. Pero, varios jugadores, han reportado, sucesos extraños, cuando utilizan a Kelly. O ven, algún jugador con ella. Se cuenta, que te podría pasar algo malo, si usas a Kelly. O incluso, si has visto alguna. Pero, también se cuenta, que si te suscribes, no te pasará nada. Además, comparte esta información, por cualquier cosa. Así que, tú ya sabes qué hacer. Gracias.